Me ha costado aceptar Levantarme en la mañana Mirar hacia todos lados No poder aceptar Que pasaste por mi vida Como una estrella fugaz Solo sé Que eres el vicio del que tengo Sé Tú dime mami ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le digo que quiero volverla a ver? Para decirte cuánto te extraño Y sentir lo mismo que el primer día Que tu recuerdo me hace daño Me vuelve loco todos los días Tengo un insomnio Estoy entrando en crisis Loco por verte Solo dime que sí No te hagas la dura Sé que sientes por mí Un llamado de emergencia Como Daddy Yankee Aún recuerdo todo eso La primera cita y el primer beso Contigo fue diferente Fue más allá del sexo Momento de locura Si me enfermaba mi cura Tú siempre has estado clara Que pa' mí ha sido la dura normal No te puedo negar Que también tengo errores Solo puedo aceptar La estoy pasando mal No es hora pa' entrar Me siento como el Barça Así Leonel y Neymar Dice que tú me piensas Tú me piensas Busco la solución Pero me parece mensa Te metes en mis sueños Tus recuerdos me pesan Al diario veo las fotos Baby déjate de esa Dice que tú me piensas Tú me piensas Busco la solución Pero me parece mensa Te metes en mis sueños Tus recuerdos me pesan Al diario veo las fotos Baby déjate de esa Me ha costado aceptar, levantarme en la mañana, mirar hacia todos lados, no poder aceptar Que pasaste por mi vida como una estrella fugaz Solo sé, que eres el vicio del que tengo sed, tú dime mami como voy a ser Como le digo que quiero volverla a ver, para decirte cuanto te extraño Y sentir lo mismo que el primer día, que tu recuerdo me hace daño Me vuelve loco todos los días, tengo un insomnio, estoy entrando en crisis Loco por verte, solo dime que sí, no te hagas la dura, sé que sientes por mí Un llamado de emergencia como Daddy Yankee Lo mismo que el intento, hazlo a la mierda Música Música Música